El día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo buscar grupos específicos por Facebook Así que primero vamos a necesitar la página de entrevistadores de Alfa Observatory Vamos a dar clic donde dice Specific Contact Y ahí vamos a ver diferentes grupos En este caso puedes darle clic al grupo en el cual estés interesado de buscar el día de hoy En este caso yo buscaré grupos de psicología Y vamos a abrir el texto que viene en español Una vez abierto vamos a seleccionar el primer mensaje de introducción Y lo vamos a copiar completamente En este caso yo ya lo hice así que voy directo a mi Facebook En Facebook en la parte alta derecha de la pantalla aparece una lupa de búsqueda Así que le doy clic ahí Voy a poner cualquier palabra clave que se relacione al grupo en el cual estoy interesada Así que pondré psicología En la parte alta de nuevo podrás ver que hay diferentes opciones Como Post, People, Groups, Events Así que le das clic en la opción donde dice Grupos Ahora en la parte alta derecha de la pantalla puedes ver dos líneas Le das clic ahí Y le vas a dar clic a la opción donde dice Public Groups Y le pones Mostrar Resultados o Show Results Una vez puesto esto puedes entrar a cualquier grupo que sea interesante Y puedes ver diferentes posts que las personas ponen Así que por ejemplo si una persona pone algo que es interesante La puedo ir buscando Por ejemplo esta persona se ve joven Interesada también en este tipo de temas Y voy a mandarle un mensaje por Messenger Así que le doy clic al Messenger Y después una vez se abra voy a pegar el mensaje Una vez pegado el mensaje Ahora lo que puedo hacer es simplemente cambiar algunas Cositas de este para que sea un poquito más personal Así que voy a poner Hola mi nombre es Susana Soy de México Y una vez puesto esto puedo simplemente mandarle este mensaje Y lo envío Ok ahora vamos a ver grupos en la cual Puedan estar en nuestra ciudad o una ciudad en la cual nosotros estemos interesados Así que regresamos a la parte donde venían los grupos Y de nuevo en la parte alta derecha de la pantalla vamos a darle clic en las dos líneas Y aparece una opción en la cual viene City o Ciudad Le doy clic ahí Y voy en la barra de búsquedas Aquí voy a poner cualquier ciudad en la cual yo estoy interesada en buscar personas En este caso buscaré personas en la Ciudad de México Así que le doy clic ahí Y le voy a dar en Show Results o mostrar resultados Una vez abierto puedo ir a cualquier grupo que me interese Y puedo ver diferentes personas que publican diferentes cosas En este caso me gusta el post de esta persona Y también puedo ver que pone cosas relacionadas a la psicología Así que puede estar interesada en este proyecto Así que de nuevo abro el Messenger Y pego el mensaje que anteriormente habíamos copiado De nuevo voy a cambiar alguna información aquí Para que sea un poco más personal para la persona Y una vez puesto de nuevo lo mandamos Eso sería todo por el tutorial de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!